El pifo que se ha conectado Pues nada, yo inicio en directillo Un champion Un champion un rato Hasta las 4 y media o así Más o menos jugando, 3, 4, 5 partidillos Luego Al red de ad Me parece que el grupo es privado Y el pifo no se puede meter Si, porque me ha invitado Como no es en el descanso Me parece que sí Sí, sí, sí es privado Ya se lo he dicho, le he dicho Ahora te invita que es privado Eh, David, ¿qué tal? Gracias por el like Vamos, anime ahí a mi colega allí, Carlos Que está jugando Eso, eso La verdad es que voy un poco Esta semana, tío, no he empezado bien Voy a ver la play del salón Dice el pifo Yo no sé quién ha empezado bien Pues Charro No recuerdo Charro ha empezado bien Yo había empezado más o menos bien Pero el último me ha hecho perder Y la he liado Me ha hecho perder, dices Joder, boludo Tiene un handicap mortal Ya lo he visto, David, sí Poco a poco Eh, penal Penal A faltar el borde del área Su raza prima Venga tú, que no le he dado Vamos a ver qué equipo nos tira este, tú Miedo nos da ¿Cómo se tira por debajo de la barrera, tú? Dándole fuerte al L1 un toquecito L1 y círculo a la vez Por debajo de la barrera Con un toquecito, eh Mierda, no ha saltado, chico ¿Te ha salido bien? Sí, pero no ha saltado Un toquecito Mierda, no ha saltado, chico ¿Te ha salido bien? Vale Se escucha bien, por lo menos Bueno, se vienen los lloros Dime tú Bueno, bueno, este ¿Qué pasa? ¿Juega solo a la X? Mírale, tú Primera vez que controlo el balón Solo jugaba X, 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 X Ay, qué tirito Ay, qué tirito Encima no he visto qué equipo tenía Estoy jodido Tengo que poner arriba Tengo que quedar en plata, por lo menos Que sí, hombre Que en plata vas a quedar Para que me den Los jugadores a elegir Por lo menos En plata vas a llegar Eso ya te lo digo Nadie sabe si plata uno Plata dos O plata tres Pero plata seguro Ay, me he pasado de largo ¡Míralo! ¡Sí! ¡El empate! ¡Qué tirito! ¡Ay! ¡Y robas, qué bien! ¡Bien llegado! ¡Uy! Al rival no No es malo, ¿eh? Tía, que lagazo me ha dado No, que no tire un empate Ahí, ahí Bien, negrito Tío ¿Cómo cojones? Puede rematar Eriksen Cuando hay tres de mi equipo, tío Y no lo despeja ninguno Es increíble, tío Se viene el gol Madre, que estoy sin ideas Muy bien Ahí, ahí Al toque ¿Cómo me jode el juego, tío? De verdad Que haga eso, tío Es que siempre Impresionante, tío Hombre ¿Y qué más, hombre? ¿Y qué más? ¡Bien, tío! ¡No! Muy bien ¡Uy! ¡Ay, hostia! ¡Uy! Son de ánimo, son de ánimo Ah, son golpes de ánimo Nada, tío Defiende con CPU, tío Y cuando me defiende con CPU No, no No sé jugar, tío No me parece asqueroso, tío Lo de la CPU ¡Ahí va, ahí va, ahí va! El rebote Ahí no, tío Por Dios ¡Ojo! La contra ¡Ojo! Por la contra ¡Hijo de puta! ¿Cómo se ha tirado? Tío, raza, primo ¡Ay, mi madre! Con la una jugada que hemos hecho ahora ¡Uy, Eriksen! ¿Cómo me toca la polla en bajo de ti? Es que me la toca, pero bien ¡Ojo! ¡Mofa, tío! ¡Otra contra! ¡Qué mofa, tío! Y le doy al palo Empieza, empieza el show Empieza el show De que me hace fallar esa con Hazard Le doy al palo Las cositas Venga, bien Hay cositas de momento Hay cositas Bien, Welker Pero ¿cómo que falta, tío? ¿Cómo va a ser eso, Falda? Cortamos Vaya, pues el fin de semana que va a hacer El chico no pienso salir de casa Normal Puto embate de polla Le he cagado, tío Ahí le he cagado yo Le he puesto a esto a Jambos Pa' que haga en contra Si es mortal, ¿eh? ¡Qué parada, tío! ¡Ay, cómo se le ha parado! ¡El viejo este! No, no, no Una contra pa' mí, no Una contra pa' mí, no Estamos flipando, ¿no? Menos mal que está en directo, tú Menos mal que está en directo Mortal, tú La que me hace fallar el juego Remato Un córner, tú Va el balón al segundo palo Que está solo mi jugador, ¿eh? Que si ya quiera Dar al círculo y meterla Pues la controla mal Tira Le da el palo Vuelve a tirar Y luego Le vuelve a dar al palo Pero luego no Tú dices que no Que no hay handicap en el juego, tú Es que es mortal Es mortal, tío Mira, sí Me van a quedar plata Te lo he dicho yo Ojo Ojo a la defensiva Con las contras, chicos Es mi juego Para el full champion Vaya tela Vaya tela, tú Es impresionante Lo de este juego, ¿eh? Me va a meter Con las contras Tío Como se me llega Ojo Me va a meter una Ojo Hace la de noto, chico ¿Y cuál es la de noto? La del pase corto Y tiro Maje, tío Es que lo de la CPU No debería de existir, tío Es que es asqueroso Con el defensa CPU, tío Casco de gente, tío Portero Sí, claro Con el tío encima Vas a meter eso Tú eres tonto, ¿eh? Vaya Kulibaly, chico Kulibaly salvando el tío de Mbappé Y el de Cavani, chico No quería tirar, pero bueno Ya que he tirado Pero da igual Se la para el portero igualmente Vamos ahí Hazard Empata el partido Coño Eden Hazard Joder, vaya Poco me jode que me hayan quitado Las rayas de pase Ya Joder FUTCHAMPION no se puede poner Me toca Me jode, pero bien Todavía acostumbro yo a eso Yo se lo dije a esto Le dije que eso no va a estar en el FUTCHAMPION Porque es una ayuda demasiado Madre mía Qué golazo me ha metido de chilena, chico Brutal Joder Es que Kante ¿Qué haces ahí, tío? Si tú tienes que defender, tío ¿Qué haces ahí arriba? Que arriba eres muy malo Hijo de la gran puta Es que eso no se va a parar Ni tres partes Madre mía Este es el centradas, tú El centradas El centradas Madre mía El centros, tú El tipo Empate K.R., tío Ahora sí Te vas a prorrogar Pero en el momento sí Pero todavía te queda partido, ¿no? Sí Voy por el 70 Pero qué falta Hijo de Madre Claro Sigue, 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 sigue Qué bien Te la vamos a dar otra vez Uy, que le deja un hueco a Hazard Uy, que me deja un hueco Mírales, mírales Mírales como defiende solo con la CPU Solo defiende con uno, tío Corriendo Mayor cerdo, tío Es que no existe, tío La robo No pites falta ¡Ay, qué bien! ¡No! Pero si no ha sido falta, tío Bien Vamos a la contra, chucos ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! ¿Por qué no llega? Vamos, papu A poner, papu Falta, bien Bien Falta ahí Joder, canté, tío Me cago en tu puta madre, negro Asqueroso Es que si me mete eso, tío El gilipollas Hay que despejar No me meta de córner, tío Que me dan un asco los goles de córner No me he metido de córner y de chilena Uy, qué parada se ha hecho mi portero ahora Ahí, ahí Toque, toque Vamos, papu No perdemos ahora, coño Vamos Que hay que salir bien Vamos, y que... ¡Ay! ¡Qué penalti! ¡Ahí va! ¡Ahí va su raza! Vale Pero ¿por qué no haces una chilena ahí, tío? Si están rotas las chilenas ¡Uy! De córner ¡Guau, bandit! Madre mía Tres córner Tú seguido ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¿Por qué no me deja el cursor manejar... Buscar a Hazard, tío? ¡Joder! 2-3-KR, tío Pifarroble se ha vuelto a conectar Pero ¿qué ha hecho ese chaval? A ver, Pifarroble está hasta la polla Diego, espera ¿Cómo has dicho que ganas o que te gana? Bueno, vamos, tío En el 85 ¡Horrea! Puto empapé de polla ¡Uy, Bo! ¡Uy, Bo! Pero bueno, ¿cómo he hecho eso? Mira, Lesslie, es que eso lo defiende con uno, tío Es que es una puta rata asquerosa No puede ser, tío No puede ser Si está güero solo, tío ¿Por qué no se la das? ¡Vamos! ¡Vamos! El 89 ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Qué tirito de Firmino! ¡Qué tirito de Firmino! ¡Vamos! Robamos No me cago en 10 Espérate, que es que Esta mejor acaba en 90 minutos Hermano, tío Que me está jugando ahí con la defensa ¿Qué hace? Falta Pero bueno, Kanté Si la habías tocado Si es que ya era tuya ¡Ay! Otra vez, Kanté No la pierdas Bien Bien Vámonos Vámonos, Hazard ¡Qué bien! Corner, venga, 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 venga Bueno, mira, que me meten el descuento No te lo creo ¡Qué bien, Kudibaly! ¡Qué bien llegado! ¡Qué bien! ¿Qué haces, Agüero? Pero controlala ¡No! Que no nos haga la contra ¡Qué bien, chavales! ¡Y qué mal, tío! Kanté, tío Se queda puto guardado A la prórroga, tío Me está matando, tío Merixxen a tomar por culo Y Firmino a tomar por culo 2 Voy 1-1, tío Minuto 75 Y todo el rato ya atacándole Que es que es como siempre Todo el rato ya al lado de su área Verás Que se acerca Que se acerca al área No, venga Bien, hostia Esto se va a ganar 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 El saque de centro Que está checao No puede ser, tío Y le dan el puto culo Al gilipollas ese, tío Bueno, bueno, bueno La primera rebotada Otra vez, tío ¿Por qué siempre que tiro Le dan la defensa, tío? Qué falso Tiro y yo siempre Y le dan el puto defensa, tío ¿Lo ha remontado? Sí Todos mis tiros van a ir a su defensa, tío Es impresionante Y ahora es cuando pongo Ultra defensiva Ahora es cuando me va a hacer Este gilipollas la contra No, allí no, tío Se le va, se le va, se le va Se le va, se le va, se le va Qué bien, Kulibaly Joder Igual, lo que ha fallado Su mama Que yo la he visto adentro Llega otra parada El portero Nada, Robertson, tú Es ágil Fuerte Me cago en toda su puta madre Venga, tío Con los putos rebotes Hostia Casco de juego Hostia Y me mete en el último minuto, tío Es que es una mierda de juego, tío No me jodas, tronco Es asqueroso Es que no me jodas, tronco Es impresionante, tío Es impresionante, tío No os compréis el FIBA Que es la mayor estafa del mundo, tío Has palmado Voy palmando A minuto ya 90 Pero tengo la última Empata, güero Y empata, güero Y empata, güero ¡Vamos! Eso es ¡Gilipollas! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Próroga Puro Y vale, puro Y hace la cucaracha Es asqueroso este juego, tío ¿Cómo me puede meter ahí, tío? 14 tiros le he hecho a puerta, tío El 5 Es que, Dios mío, tío Es asqueroso, tío El juego, tío Este se remonta La R Me apoya en la esta del En el brazo de la silla, tío Y me apoya mal Desplomose Desplomose total Luego salgo en los memes, tío Por ahí Vamos bien, güero Vámonos Llega, llega el Lucas Llega, llega el Lucas Ya está ¡Qué bien! ¿Quién es ese puto lateral de mierda, tío? Que está más cheta que su puta madre, hombre Tienes que llegar ¡Eso es! ¡Ojo! Que se viene 6-3 ¡Oh! ¡Sumaba! ¡Está fallado! ¡Ay, que me saca Fabián! ¡Me saca Fabián If! ¡Pero bueno! ¡Que Totocuay, eh! ¿Quieres usarlo o qué? ¡No! ¡No! ¡Soy palo! ¡Me ha pegado el palo! ¡Mamia, muchacho! Pues está sufriendo lo lindo, eh ¡Pues encima este tío que es malo, ¿sabes? O sea, que tiene... ¡El Papu! ¡Tío! Y Cavani, pues ¿Por qué todos mis tiros Se chocan contra las piernas de sus defensas, tío? ¿Qué sentido tiene? 6-3 6-3 6-3 6-3, KR Así ¡Vamos el Papu! ¡Vamos el Papu! ¡La pone atrás el Papu! ¡Gol! ¡De sala! ¡Vamos! Trabajo cumplido, chavalote 2-3 ¡Ultra defensiva ahí! ¡A tomar por culo! ¡La voy a poner ahora mismo, chico! ¡Aquí no entra ni una mosca! ¡Lo veremos! Espérate Después de esta jugada, te lo digo Que siempre metes y le va a dejar un gol ¡Qué bien! ¡Qué bien, Walker! ¡Qué bien, Walker! ¡Ojo, corner! ¡Que no remate! ¡Eso es! ¡Salimos! ¡Salimos como aguiluchos allá por él! ¡Ojo otra contra! ¡Que no me centre! ¡Oy, su mama! ¡Ay, no! ¡Qué mierda de pasillo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Por la que había liado ya ahí! ¡Nada! Esto ya termina las manos de Sim ¡Tú hará cuando acabes! ¡Acuérdate de FIFA, tú! ¡Ya, sí, sí, sí! Yo ya no me acordaba Menos mal que hablaba por el grupo Diciendo que está viendo un vídeo Del Red Deat ¡Oh! Esto está ganado, señores ¡Y gol! ¡De Hazard! ¡2-4! La liaste ahí en la defensa Te la robó el Papu Pasecito y gol de Hazard, hombre ¡Venga ya! ¡Qué partido! ¡Claramente! ¡Que esto está ganado! Bueno, bueno Si no me metí ahora Si no me metí ahora Hay muchas posibilidades De que esto esté ganado Confirma la victoria Que no se entre bien Que no se entre a gusto Confirmamos la victoria Que ya voy En bronce 2 ¡Ojo! ¡Cositis! ¡Cositas, eh! Vale, vale, vale Descanso en la prórroga Pobre pifo, tío Y no se puede cambiar esto Del grupo a Alergatis Sí, del grupo Lo pueden meter en ajustes Ajusta el grupo A ver Ya está Vale, invito Pobre pifo a ti ¿Si no está? ¿Cómo no? Bueno, está encendido Pero no está jugando a nada Ah, ya Pero sí que está Me ha dicho a mí Que sí que está No, ya, chico ¿Cómo he sufrido? Yo estoy sufriendo Venga, segunda parte De la prórroga 4-2 ganamos Me estoy descojonando Malamente, chico Qué buenísimo el juego, eh Yo ya Lo tengo casi descargado Pues luego Cuando lo tenga Me pone ser Vale Me va a jugar Otro partido Yo creo Yo creo Más De FUTCHAMPION Y Yo estoy en directo Joder, yo me he mojado Con el Rubius, chico Cómo me he mojado Chico Nada, es mortal El vídeo del Rubius Es el mejor Cuando le enfoca Los huevos Al caballo, chico Ya Uy, qué parada Me ha hecho jazar Qué parada Me ha hecho jazar, tío Vamos a ir Baja para el 3-3-3-KR No llega Bien, bien, bien Lo ha liado Bien Dios Engorda y adelgaza, chico Como en el GTA Sí, que sí Como en el San Andreas Dios Qué guapo ¿El de quién te está viendo el vídeo ahora? El de Nexus Sí, que el de Nexus es mortal también El de Nexus pasa a flipar también Me ha matado Me ha matado El Rubius chico Cuando coge los huevos Cuando se pone a liberar a las vacas Cuando se pone a liberar a las vacas Y pone lo de la bandera España Ojo jazar Ojo jazar Ojo jazar Ay, mi madre jazar La que está liado Al palo Y gol de agüero Vaya, es que si no entra la de jazar Se va a llevar una oveja, tío Madre Primero KR En el minuto 1 Buena 5-2 5-2 5-2 Y Carlos Bien Nexus, tío Me encanta como hace los vídeos Nexus, tío Minuto 117 Corner a favor Me mete gol 5-3 Pero no se va a jugar más De este partido Ay, los 4 espectadores que tengo Este partido ya No se juega más Que no se juega, tío He dicho Vamos a hacer el gilipollas Por tonto Por creerse que me iba a ganar el partido Joder Lo que se ha parado Ahí va tú La que he liado No me jodas Dios, chico Corre Manola Corre Manola Madre mía 4-5 4-5, tú La que he liado en defensa ¿En serio, tío? Sí, pero nada A mí ya está El tiempo cumplido Ya no me he metido Gol ni de coña Me voy a hacer perder Ya está La victoria La victoria Dios, chico Oh, el palo que me ha pegado Tía, venga Tú, este juego en mi telé es la polla Rubén Me lo puedo imaginar Me lo puedo imaginar Y lo estoy viendo en YouTube ¿Sabes? Imagínate Lo estoy viendo en YouTube Es que Quieras o no Tiene fallo De internet Imagínate este juego en mi telé, chico 18 tiros le he hecho a ese tipo, tío Es impresionante Me parece que no está poco gole Lo que le he metido 5-2 Pero y este Bueno, bueno 6 personitas en el directo Pero nadie me comenta, tío Yo No sé Si no pones tu cara No te comenta Está la cara puesta ahí Y no tienes nada ¿Por qué estás en directo, Rubén? Hombre Ah, la me meto a 20 En la tele 5-2, tío, güey El Papu ¿Qué le pasa al Papu? Que no tiene contrato Hay que darle contrato al Papu Con tirador para el Papu Que me lo ha dicho Pifa antes El tirador Sí, sí Pone tirador al Papu El Papu tiene que ir con tirador Sí Eso me ha dicho Yo lo tengo ahí de suplentón Tío Corre y regatea Pues ¿Qué es lo que tiene más flojo el tiro, no? Pues ponle tiros Si corre y regatea Le voy a poner aquí a A Bonucci Y tú de suplente Le voy a poner Gladiador Para cuando salga Es que haces cambios en defensa, tío Creo que no he hecho ningún cambio en defensa No, pero Estaba pensando en un partido Que a lo mejor vaya ganando Y de repente Cambiar un central por otro central Que esté Ahí sano Yo también Y dar palos por ahí Vamos, chavales Dejaos ahí un like, hombre Vamos, chavales Dejaos ahí un like, hombre Me mata, tío Es que coger con la gente con el lazo Me mata en este juego, tío Bueno Tú que me tiras el Janusa Y El carta ese mierda, tú Del trueque Malcom Rodrigo William Thomas Partey Jelson Martins Varane Semedo Nacho Gallá Sergio Asenjo Bueno, 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 bueno Se tiene que venir el 6-2, eh Se tiene que venir el 6-2 A ver si no Sí, sí, mira el caballo Lo que le pasa Ah, que está Carlitos ahí Que me está hablando ahí por WhatsApp Yo no sabía que uno de ellos es Carlitos Carlitos, déjate un like, hombre Carlitos Déjate un like Uy, uy, uy Uy, uy Este es un jugón, eh Este es un jugón ¡Jugón! Ay, el bicho cante Es que mira cómo corre De al lado Bien, ahí Bien parado Madre de la cama El día, Gullibaly Tócalo Bien Madre de la falla Tócalo Bien Tócalo Ay, que era mucho, tío Se me ha ido largo los tres Los tres toques, tío Y ya era mucho Yo iba a llevarme los tres Viva Qué suerte, hijo de puta Con el Jelson Martins La cama ha hecho Nah, tío ¿Qué hace? Pero bueno Qué remate ha sido ese Qué bueno Penalti Penalti Madre mía, tío Es que si mi defensa ¿Qué hace que no va, tío? Ahí Y el gol de Icardi Se pone en el 2-0 Puto Coso No Que le he dado a sacar a la X, tú Qué guapo te veo Me dice Pero bueno Que no había pita falta ¿En serio en eso? Madre mía, tío Merecido, tío Ay, que te puedes meter en las casas Puta madre Que lo bien que le había hecho Salah Easy Eso de Escarlitos Eso de Escarlitos El cool El cool Pero qué cojones Ahora sí Ahora sí Es que buenísimo Hazard, tío Regatito de Hazard Y Eriksen a la cazuela Qué bien, Manolo Madre mía, Kulibaly Madre mía La que me ha preparado dos ya Y me trata este Al final le vendes No, ahí no era Tío, era el lateral, tío Pues como siga subiendo Vamos a ver, está rentable Ahí va, ahí va Y golazo de Eriksen En el segundo El tío más guapo De YouTube España El tío más guapo De YouTube El tío más guapo De YouTube España Es el que me acaba Es el que me ha puesto El comentario, hombre Si no encuentro un cazador Y sombra No juego esta semana Lo puedes encontrar Pero dejándote ahí Pues eso Las monedas 5.000 monedas Por lo menos Ay, cabrón Que me la ha parado Me ha parado un penal Qué bien canté Qué bien canté, chaval Qué bien pinta esto, KR Qué mal se me tiene que dar Para perder, tío Ay, mi madre, Hazard Hazard Le da al estar al chaval Es que Hazard se la ha sacado Se la ha sacado Ha hecho así, Hazard Madre mía Qué tío más bueno, tío Le da al estar Rivino Se llama el chaval Minuto 22 0-3 Ay El chaval no se sale Qué quiere hacer Cambios, tío Cambios Datos del partido Cero tiros a puerta El chaval ¿Cuánta posición tiene? Es que tiene más posición Que yo Pero bueno Pero Folagor Y se sale Y el chaval Se desconecta Ha tardado Pero el 0-3 Y desconectado Me voy a RDR Solo te digo esto Observa ¿Eh? ¿Qué uso? Red 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 Es que es complicado De nombrar y todo el juego Solo te digo esto ¿Qué uso? Eso queda Eso queda Para jugar Pero no hay ni a 5.000 Como no va a haber 5.000 Voy a intentar Sniper 2 Si no me pido a sogar Yo tampoco lo he probado O lo voy a probar En cuanto se descargue Por eso estoy jugando FUT Champions De mientras Primero dormir Que uso tío Si eres una marmota tío Luego ya hasta las 8 y media No te despiertas Una vez A ver Qué equipo me tira este Joder A ver Qué tipo Hazar James Lewandowski No tío Canté Gabriel Jesús No tío Tiene a mis dos kriptonitas Hoy me levanto a las 6 Y luego 5 partidos Sin conexión Pastosa Y me cabreo Normal Con este juego Te puedo cabrear Es normal Pero lo de dormir Es una marmota Tío tiene un equipazo Este gilipollas Hijo de puta 2-1 Este no es malo Este es ello Que no es malo Qué bien canté Chaval Y el primero Del Kun Agüero Otra jugada Mortal De Hazar No Cómo has fallado Eso Hazar es increíble Tío Hazar es increíble Qué bueno es Podría haber tirado con él Pero He dicho no Voy a meterle un gol guarro Para todo lo que me guarrean Luego a mí Tío Muy bien crack Venga hasta luego No 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 ¿Qué le pasa? Hijo de puta Era canté Tío Si no Ya se la había liado La croqueta Eres un guarro Tío Hombre no Hombre no Y ni ha estado bien aquí A inventar el fútbol Chaval Oh tío Se le da antes Tío Este ya se está poniendo serio Le tiene que dar dos veces Tío Le tiene que dar dos veces No tío Si era Ericsson Tío Era aquí Era aquí a Ericsson Tío Robamos No Bien Vámonos De cara Eso es Qué bien Joder Salad Tío No falles ese puto pase Tío Me he ido contra él Me cago en todo Qué falta ¿Qué dices? Ah Tu puta madre Ahí va Que hay piso Ahí con Manola Ay mi madre Tío Pero cómo se puede ser tan cerdo Tío Todo el puto mundo centrando Venga hombre Por gilipollas Al larguero Y ahora te vas a llevar un gol No, ahí no era tú Normal Me encanta tío Este tío me encanta tío Hazard es increíble Uy Van Dijk Mete eso Cabrón Vale, vale Es nuestro Canté Tío Canté Menos mal Uy Joder tío ¿Qué le pasa a Fabinho Ese tío? ¿Roba todo o qué? Ay Hansi ¿Dónde va Gabriel Jesús? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no tire este Que no tire este Que es mi kriptonita No, me la hizo Bien Aquí mira Qué bonito Qué bonito salimos Qué bien salimos Qué bien salimos Qué bien Julio Ali Cabalote Tío Pero si le da a centrar tío No me la ha leído ¿Qué cojones le pasa? Fuera juego Fuera juego Causo Lo que no sé es como tú No puedes hacer la croqueta tío Está chetadísima tío Medio Bien Sin perder Menos mal Volvemos ahí Qué bien Al Kun ahí Mírale Qué bien Uy Al palitro Qué chico Y no tira tío Pero por Dios Qué control es eso tío Si es que ha hecho mal el control Qué bueno Como pueden fallar con esto tío Mal defendido Menos mal que saca Ederson Menos mal que sacaba Ederson Tío Pero luego ¿Por qué se la das a él tío? Pasen condiciones Salta Bien Saco 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 No ¿Dónde la he visto? Está solo Que hijo de puta El cante de mierda Has abandonado la partida Has abandonado la partida Controlao mal tío No abandonado la partida Ay qué tirito Hazard Ay qué tirito No Pajo no Si es que está el partido Está para que le meta otro tío El mío está para que se apague Ay mi madre La que puedo liar Madre mía Sí, sí Dale allí No queremos que se nos acerquen aquí La pego La pego Con Eriksen Otra parada De portero De los cojones Tío Qué bestia que es este juego Chico Nada Que es mortal Bien hecha la falta Está bien hecha Que no haya contra Vamos KR El 3-3 Madre mía Ojo Qué handicap De dos ganados llevo Qué handicap De dos ganados Puto Sergio Ramos Claro No me la va a ganar ahí Marcelo por arriba Ni de coña Hombre Oh Madre mía Hay que ganar Hay que ganar Bien No perder Bien 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 No Me la tenía que haber quedado con Hazard Descanso 1-0 Al suelo hombre Ay Joshua Kimmich Tío Es un lateral Tío Y me gana A Hazard Tío Pero qué cojones Tío Ay madre Se te la ha visto Tío Se la vas a dar Salimos Hostia Pues le curo Así Le pongo un botiquín Pero así Tío Puto Ramos Tío Está chetadísimo ¿No? Lo siguiente Es que me ha tirado Una vez a puerta Pero es que Veo que me va a meter Cuando llegue Uy Hazard Por no quedármela Casi la lío No te vayas Firmino Tío ¿Dónde vas? Quédate Para hacer la pared No llega Ni de coña Vamos No jodas Vamos a meter un almendro Igual que en la play El mismo Qué golazo La acabo de meter Chaval Mortal Mortal el gol Tú Haces pan Dave Tú Pues hace lo que quieras Madre mía Chaval Qué golazo Le he metido Qué golazo Le he metido Nos quedamos El balón Qué bien Quedamos aquí Seguimos con el balón Qué salado sale Chico Sale súper salado Súper salado Mejor con las pelotas Joputa Que me estoy riendo Tío No me digas eso Tío Esa es una risita Quítale ese balón Qué bien Portero Madre mía Qué palo le he dado Madre mía Un compañero El game Nada Esto va con retraso Tío Ya Va con retraso Hoy fuera de juego Me cago en todo Cambiaré Erizen La palmada El papu Tienes aquí el papu El papu le está comiendo la tosta A Leon Bailey El papu Buenísimo Sí, sí, sí Me está gustando Me tocó una mejora de oro Y dije Bueno Y de repente Escuchar FIFA Decir que era la polla Y aquí está Pero cómo Cómo va a correr más Marcelo Que Salah Pero bueno Pero bueno FIFA Ya es por Me encanté Sin perder Qué bien chavales Ahí no era güero tío Era Hazard Pero bueno Me pica la napia tío Estamos defendiendo con todo Nada Corner 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 pa' él Peligro Los espectadores Cómo se pone el 3 Abajo a la izquierda Uy Pero dónde vas Lo de los espectadores Luego si quieres te lo digo Es con el OBS Es fácil Es añadirlo de una fuente Y te pone Espectadores En directo Algo así Madre de la mano hermoso Qué golazo le he metido Nada Mortal Brother Mortal Míratelo Míralo Pues es que es mortal Es que es mortal tío Es que Hazard tío Y Lucas tío Regatan como Regatean como quieren Arranca Arranca la moto Y 3 a 0 Que se va a llevar el pavo Y espérate Que esto no se ha terminado Que está el papo aquí Mírale Mírale Yo voy a poner 4 a 3 A ver qué pasa Hostío Remontada Bueno 4 a 3 Pasa empate a 3 O en victoria Que te gusta el escudo del tipo En el que está jugando Que te gusta el escudo del tipo Sí El Minnesota Es el equipo Es de la liga MLS No tengo ni idea De qué liga es Ni de qué equipo es La verdad Tengo que equipación De esta jugando La del Tottenham La tengo puesta yo La del Tottenham La del Dortmund yo Son las que pones tú La tengo puesta yo Ah vale Es verdad Que tú tienes la del Dortmund Esa es la del Tottenham Tenía la blanca Pero me gusta mucho tío Y me raya que me jueguen con ella No se puede comprar Estás catabélico ¿Qué? Estás jodido Tienes más sueño Que Estoy aquí tiradísimo Ahora retomaré Que yo voy a espantilas Tampoco quiero Vamos a ir al córner El portero El portero Casi sale a por uvas Vámonos Vámonos Lo dejan 6-4 tío 6-4 Oh que es que hace Muchos gatillos Digo 6-3 Pero me ha mofado En el último Madre mía tío No sé quién dijo Charro creo que dijo Que no le gustaba Van Dijk tío Y a mí Por lo que acabo de hacer Tampoco Pero la primera acción Ha sido la polla Oh mi madre Ay su mamá Hola pifa Falta Que bonito te has marcado Marrito Sigue 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 mirando la pantalla Que te da un saludo Pues nada Pues acabó el partido 3-1 ¿no? Bueno ni tan mal 6-2 Merecido Merecido Vamos Hans Si viene como sube la pelota 6-2 6-2 ¿Cuánto llevamos de directo? Lille Chelsea 50 minutos 50 minutos ¿Qué hago? Me juego el último Y lo dejo Y ya le doy al Al este O que pifa Tú decides Ok Uno más Y me voy a 6-2 Espérate que lo he cambiado ¿Cuánto le queda al Red Dead? Pues en cuanto deje de jugar Pone 17 minutos En cuanto yo deje de jugar Y hacer el directo Se descarga en 10 ¿Cómo no te lo veas? Lo que tú decidas, brother Dale, otro hombre Y Carlos ha hablado Seguro Seguro la garaja Tenga de jugar Yo que sé Ah, venga El último El último Claro Ganemos o perdamos Cortamos Y nos vamos al Red Dead Mi mano ponía total 7 victorias No sé ¿Cómo? Que ponía que llevar 7 victorias ¿Qué dices? A ver 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 Es que es verdad Encima Pone 7 victorias Yo creo Pues cambiamos 7-2 Puro Pues no Vamos a por el 8 No tengo ni idea ¿Qué es esto que ha salido ahí, tío? Ale Ramos Bienvenido al canal Gracias por suscribirte Uy Déjatelo en Déjatelo en 10 partidos, tío Y ya está Claro Si gano o pierdo este Ya llevo 10 Y ya pues se juega luego Por la tarde-noche Antes de irme O si no Luego ya por la noche Cuando venga Un par de partidos O tres más Y ya por mañana Por la mañana Prácticamente lo finiquito Tío Porque todo el mundo Tiene ese tío, macho Alhazard, tío Alhazard Player of the Mon, tío Madrecita Vaya equivocación Bueno, hey Cuatro personitas ahí viéndome Sois todos vosotros Mis colegas Pero bueno, ahí estáis Siendo fieles Bueno, lo dejo Verte por ser player Hombre, como que se ve en 1080 encima Yo ahora estoy en modo de descanso Que no me apetece jugar Ahora en un rato Si te pones el red Te veo Por ser Y si no Pues me pones yo Un poquito de Seguro 6-4 No me ha costado remontar La verdad Vamos Oye Penalti Porteofe tiene que ir a la calle Voy a intentar Voy a intentar Estar en el campo Tiene que ir Con más Voy a intentar Quedar con más pistolas Yo la verdad es que Lo que siempre digo Luego Charro me dice que no Pero yo que dar Menos mal que le ha tocado Oro 3 Para mí Oro 3 El portero chico Ni la han echado Que ya no existe el penalti roja Tío Y gol De Eden Hazard Tío Es que tío No puedo no celebrar mis goles Tío Es que después de la jugada Que me hago con Salah Tío Que te parece Que te parece Que te parece Pifa Como se me da de bien La línea de fondo Ya estamos en bronce 1 Bueno Bueno Hay cositas ya Positivo Positivo de 4-3 Casi Tienes un tío Que regatea bien Tío Yo tengo cuadrado Chico Pues me cuesta Es que es Salah Y Hazard Tío Es que vaya 2 Eh ¿Qué hace? ¿Pero y ese control Hacia atrás? ¿Por qué? Me voy a echar otro Así Yo no quería Pero Yo no quería Pero el par 5-3 ¿No? A ver Se ha ido En el minuto 10 Pues Es que tío No puedo no hacer spoilers Tío Su puta madre Que tiene a Maradona Y a Rivaldo A llevar su puta madre O sea que va a tener Un tío Maradona Y a Rivaldo En serio Pero del tirón ¿Qué ha hecho? Vale Ya no me da Maradona Y a Rivaldo Chico Bueno Para que habré Para que habré Echad yo Otro partido Yo no quería Pero Y estaba Por ahí El Juan Franchetao Sergio Ramos Sí Sergio Ramos Te voy a decir Te voy a decir una cosa Tampoco te siguió mucho Que Que te lo digas Lo que hace La semana pasada Estaba yo jugando Se puso a ver mi partida Y de repente Vimos a Puyol Y a Rivaldo Y dijimos Uy Qué miedo Y luego el tío Y el tío No era capaz Ni de moverlos He visto cosas más malas Llevan mi cono Ni vida La había hecho bien Y me he ido Contra él otra vez Tío Su puta madre Chico Falta Ay mi madre Que se me ha metido Algo en el ojo Que no puedo Que no puedo defender Así Por favor Pues la croqueta Por ejemplo Yo cuando la hago En línea de fondo Pifa con Salah La hago Pulsando L1 Y el joystick Pulsado Hacia la izquierda El joystick derecho Hacia la izquierda Así Claro Uy Fijaos Madre mía Salah Si es que tío Le estoreo con Salah Tío Madre mía Este jambo Con Maradona Y con Rivaldo Roberto Firmino Maradona Tiene que ser Pues tela Es más pequeño Que Mertens Si, si, si Es un enano Si, me pillas No te jodas Eso si Madre mía Chico Es mortal Acaba de destrozar A mi me gustan Esos jugadores Para la media punta Sabes Mertens No Ahí no Messi Claro Es para lo que sirven Menos que ante Empecé a mi canto Por ejemplo No me gusta A mi Y los pivotes Que sean grandotes Sabes Puto Maradona Chico Uy que bien Uy que bien Mandí Te estoy diciendo De torero ¿No? ¿Quién? Maradona Ah ¿Qué hace? Ahí va Ahí va Tío Salah juega solo Tío Es que No No Tío Le da a pasar Y no lo ha pasado Tío Me he chocado Contra él Ay Su mama Hermano En línea de fondo Tío Juego Genial Tío Es que Madre mía Madre mía Salah Chico Su portero Estero 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 En Carta Chico Vámonos 90 y media Ahí puro Vámonos De carita Claro Y otra vez te va Es que bien Salah Chaval No Te estás saliendo Salah Te estás saliendo La siguiente jugada Hay que buscar a Hazard Que Salah Ya le tiene muy visto Rivaldo Para Madona Madona Para Rivaldo Madre mía Tío Madre mía Tío Madre mía Tío Sí Sí He hecho Qué gusto Da marcar esos goles R1 cuadrado R1 cuadrado Pone ese centro Salah Para decir Pues nada Pues la meto Si me la dejas ahí Yo la meto Después del partido Que se está marcando ahí El monstruo Pues gol Te da un gusto Marcar esos goles Heizer Uf Sí, sí Madre Vamos aguantando Allá Maradona Primo Eso es Eso es Qué cosa Qué cosa más grande Un hijoputa Tú Rafa Madre mía ¿Quién ha sido ese cabrón Que ha venido por ahí? ¿Pero qué? Te vas a meter para adentro Sí, sí Se te ven mucho las intenciones Es que me cago en su puta madre Tío Se está viniendo Se está viniendo el gol de él Pifa Mucho rebote No, no puedo ponerla Con esto que cargaría Te digo Sí La verdad es que hay Demasiados Demasiados rebotes Se estaba viendo Pero de repente No sé qué hora Es que es mortal Yo te puedo decir Que más malo es Que más le has hecho chaval Que más le has hecho chaval Que más le has hecho Vamos, vamos chavales Lo bueno es que sé Que por arriba Ahí va Ahí va Con jazar Con jazar El jugador del Messi Y se te va Pegando La ha liado La ha liado que sí Me ha atacado fatal Algún regate Ahí o algo Pero irte ahí La aguantamos La aguantamos bien Eso falta Ojo Que la caga Con el portero Y golazo Ensayada Ensayada Del cuchito Diosos Bro De esas jugadas Mira que se lo he dicho A veces a Charro Y lo diré a todos Están muy chetadas Están muy chetadas Hay muchas veces Que el chaval No es tonto Y te sigue Que es lo suyo Claro ¿Sabes lo que pasa? Que también Metes la bola Tan cerca De la De la De la pequeña Tío Que O pierdes el curso De vista Y te mueve muy rápido O pierdes el portero Yo sé que tengo Que ponerlo Más adelante Porque luego siempre Se queda más atrás El balón Un poquito más adelante Del pico del área Del área pequeña Eso es Porque justo va a rematar Justamente En el área pequeña O justo un pelín antes Y gole Y gole Y gole Y gole Y gole Madre mía Muchacho Que el liberador argentino Sicardi No es Maradona Venga Rube Después de este partido Te pongo yo Surplay Antes del render Que me han Entrado ganado A jugar Venga Vale ¿Quieres que te siga Echando en directo O te lo quito? No No me echas en directo A lo mejor La gente dice Dios es Un pro player Como es su canal Si Pero player Warro player Warro player Yo puedo enseñar a la gente Yo puedo enseñar a la gente A como Como acabar en oro 3 Siendo Pues eso Eres malo No te ganas Ni un partido En el FUT Champion Este es tu canal Quizás Rules Te enseña De ganar partidos Vámonos Lo has liado chaval Me ha dejado mucho hueco Me ha dejado mucho hueco Uy Como me ha quitado Ramos Tío Me está picando la nariz Todo el puto partido Tío No, no, no Bien Culibaly Como le espero Tío Me pasa a veces Tío Vaya Como va en este Hanbok KR Tío Esto es el partido Que tiene que estar en directo No el tuyo Tío Pero bueno Si el mío está saltando guapo Uy Bailey Quería meter un pase filtrado ahí Tío Se te ve demasiado chaval Que bien Mírale Que le pillas Que le pillas Que le pillas Que le pillas Ojo que viene el 2-0 Ojo que viene el 2-0 Se ha quedado ahí El 2-0 Como para ese hombre Tranquilos 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 Madre del amor hermoso Es que es mortal Tío Como estoy jugando este partido Le da al estar Dale al estar chaval Te dejo que le des al estar Es que es impresionante No Que bien Pifa ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa jugadita? Pues le da al estar Y se va a salir Confirmamos ¡Desconectado! Bueno Hay cuatro Tío Maradona de cabeza Cuatro personas Ahí en el directo Me cago en su puta madre Maradona de cabeza Nos ponemos Ocho Ocho a dos Otro puto FUTChampion de mierda Que volvemos a empezar bien Porque me jode Empezar bien Porque luego vienen las mofas Pero bueno Cambiamos allí Vamos El ocho a dos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cole! 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 Y Cardi de cabeza Yo no digo nada Pero se me han salido De los tres últimos partidos Se me han salido dos Ocho a dos Tío Fácil Sencillo Para todos los públicos Plata a dos Madre mía muchacho Plata a dos Y ojo que viene el tercero ¡Que viene el tercero! ¡El tercero! ¡Y Cardi puro! Plata a dos Ojo el verdadero argentino Y ya estamos a tres putas victorias de mierda Para estar otras clasificadas para el siguiente FUTChampion Esto es la leche ¡Carletos! ¡Carletos! ¡Vaya! ¿Cómo va el Red de Ad? Nada, perfecto Un partido de Pifa ¡Madre! Y a jugar al Red de Ad ¡Ey! ¿Qué te ha gustado? Pero otra vez expulsado, muchacho Está desesperado este hombre ¿Cuándo te ha costado, Rubén? El Red de Ad 70 euros Pero va a ser menos Porque van a ser 35 Porque Charro le va a gustar Y me lo va a pagar Como me lo ha dicho antes Me ha dicho Voy a enseñar vídeos a mi hermano Para que se lo diga a mi madre Que se lo compre Pero sí No, no Y a ti te va a encantar Si es que es GTA Y a ti el GTA te ha gustado, mazo Sí, pero de tal manera Si no tengo tiempo para jugar Si La semana pasada no jugué nada Es el primer partido que videojuego En una semana Pero es... Yo que sé Yo por los vídeos que he visto Es mortal ¡Y el cuarto de Icardi! ¡Madre mía ese chaval! ¡Madre mía ese chaval! Seguirle en su canal de YouTube G.Carlos YouTube Tú Tú lulu Tú lulu Y está desconectado, chico Vos merendamos con la zona Bueno, chavales Se va a quedar aquí en el directo Muchas gracias por lo que os habéis pasado Por eso el like ¡Uy, papifa! Parece que está desconectado En el último partido Y luego Habrá más futchampión Y lloros Porque es lo que falta en este